A pocos días de cumplir 90, mirá. Única, talentosa, prestigiosa, hermosa, inteligente, responsable. A la hora de hablar de ella, hasta el ayudante del zorro se queda sin palabras al elogiarla. Y sin querer queriendo, ayer reveló su secreto mejor guardado. Está a punto de cumplir 90 años. El fenómeno Mirta, diálogo exclusivo. Es la única conductora en el mundo que llega a los... años. No puedo, no me sale. Está bien, está bien. El día que te dieron el premio dijiste... Yo soy culpable, soy responsable. Vos fuiste, yo me acuerdo que salí de ahí y dije, es la primera vez que dijo la edad. Dije, en pocos días voy a cumplir años, digo, un número redondo. No dije cuánto. Te miró acá, es tu programa. Que lo odio, que lo detesto. No, lo tenés que amar, Mirta, estás divina. Ya sé, ya sé, ya sé. Hizo de su carrera laboral un ejemplo digno de cualquier manual de televisión. Su trayectoria es una de las más envidiadas del ambiente. A veces es bueno no advertir perfectamente un éxito, porque si no uno se pondría insoportable, ¿no? De pronto perdería objetividad. Claro, claro, claro. Lo bueno es luchar y trabajar para que sea un éxito. No, chiqui, vos estás haciendo un éxito hace muchos años, no estás nada insoportable. Claro, es cierto. Sin embargo, ha tenido sus tropiezos. Lo veo una vez al año y cuando lo vemos... ¿Ah, se ve poco? No, muy poco. ¿Así? ¡Ay, ay, ay! ¿Así? ¡Ay, ay, ay, ay! Con miles y 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 y recontra miles de horas de televisión encima... Ustedes se creen que uno tiene 20 años, demasiado esfuerzo hago, c***o, mierda. La diva de los almuerzos ha llegado al nivel de intocable. Y es por eso que de vez en cuando hace las preguntas que ni Maléfica se atrevería a hacer. ¿Quién lo operó? ¿Eh? ¿Quién lo operó? ¿Cómo quemó la carita? ¿Quién le hizo la carita? La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, no podría producirse una violación. ¿Usted qué hacías para que te pegara? María Eugenia, con todo el trabajo que tiene, Dios mío, usted supo que yo la critiqué, ¿no? Sí me enteré. Todo lo que usted dice nos enteramos. Y cae con usted, querido. Almuerzo. Abuelita. Impunidad. Escándalo. Sin filtro. Confrontado pregunta. ¿Mirta es o se hace? Completísimo informe. Completísimo informe. Yo ya les anticipo que Mirta siempre es. Mirta, pero ni para bien ni para mal. Mirta es, por eso es quien es. A ver, vimos la nota del fin de semana, la leí, un reportaje bárbaro, digo, en la revista de noticias, donde asume todos sus tics. Pero claro, hay gente que le joden algunas cosas. Y sí. Donde aparece sobre todo la sensación de impunidad. ¿Abrimos? ¿Usted qué dice? Por favor. Ay, yo no sé, por momentos pienso que es y por momentos pienso que se hace. Me genera como esa cosa. Franco, ¿todo ya? Yo creo que Mirta se hace. Esto no invalida que sea, pero tengo que elegir una opción y voy a decir se hace. Porque ya ha perdido como el registro de algún modo hasta dónde es ella misma y hasta dónde ella misma hace de sí misma. Parece un juego de palabras, pero ustedes saben que es una esquizofrenia muy frecuente en la farándula. A mí, no, yo creo que es absolutamente así, franca y honesta y que cada vez es más. Y por eso tiene esa impunidad de decir lo que piensa como lo dice en la casa. Que es totalmente auténtico. Yo creo que es, cuando fue el viernes que hablamos aquí de ese debate tan largo, hablé de la coherencia de Mirta Legrán. Mirta Legrán ha sido toda la vida igual, toda la vida lo mismo. Lo cual no implica que haya sido todo bueno y que esté con todo de acuerdo. Claro. Pero siempre se ha mantenido en una forma de ser. Marce, para mí es, y tiene, es inimputable porque goza de esa impunidad que dan los años, viste, que te dicen yo puedo decir lo que quiero. ¿Y por la impunidad en un rol de comunicadora qué peso tiene? Pero ella pregunta lo que quiere y le encanta el barro. Le encanta el barro. A Mirta le gusta llevar de los pelos, aunque ella después se enoja por momentos cuando le pasa algo con la familia y dice no se metan tanto, no digan tantas cosas. Pero ella, yo creo que en cierta manera en la pregunta ha evolucionado con el tiempo. ¿Se atreve a preguntar lo que yo creo que hay en esta pregunta? Pero cuando le decimos, ¿qué te pasa? La cosa es atrever, perdón, no voy a dar clase acá de periodismo, está muy lejos de eso. Simplemente es una opinión. Yo creo que la opinión, la pregunta y la forma de entrevistar tiene un límite, que es cuando vos empezás a herir a quien le estás preguntando. Ella muchas veces cruza esa línea. Sí, puede ser. Te viene a quien le está entrevistando. Sí, pero cuando tuvo que pedir perdón, lo hizo. Sí, pero el perdón no tiene nada, el perdón viene de nada. Yo no te puedo lastimar a vos, hacerte daño. O sea, que lo pide toda tu familia y después te digo, discúlpame. Porque hay mucha gente que lo hace del medio, que hace lo mismo. Digo, y termina la pregunta. Decimos que ella es si no se da cuenta. La pregunta del debate es, o sea, ella es y por eso, auténtica, va de frente. Yo la veo que cuando... Pero yo no compalida todo, ¿eh? Yo no compalida todo. No, obviamente que puede decir cosas que uno no está... Ahí en el informe, pero yo pedíamos preguntas que han sido aberrantes y que ella ha pedido perdón, como dice Mimi. Nadie la corta, nadie la frena. Yo recuerdo un solo ejemplo. ¿Cómo quiere? No, yo recuerdo un solo ejemplo. En vivo pasó en el programa de ella cuando Fernando Peña, para mí el último provocador que tuvo la tela argentina, sacó un arma en vivo y le apuntó a la cabeza. Ella se quedó cristalizada y le dijo, viste, esto es lo que vas a hacer con tus preguntas. ¿Esa soy yo? Pregunto ella. ¿Viste el tape? Y quedó ahí. Me huele un poquito fuerte. Me huele un poquito fuerte. Sí, el extremo, ¿no? De un provocador. Más allá de que sea fuerte, yo digo, Peña hacía lo mismo que hace ella. Nosotros hacemos lo mismo que hace ella. Vos tenés que llevar adelante un programa. Bueno, salvándole distancia. Siempre está la pregunta difícil. Lamentablemente hay momentos... No, pero es verdad que no hay otro filtro, Marcela. Claro, hay momentos en que ha pasado lo de Piazza, lo de la chica Miller. Lo de Piazza, muy vidente. Pregunto lo siguiente, que ya tanto no sean las preguntas, que de hecho si son incisivas a veces son bienvenidas, porque alguien las tiene que hacer, sino también ciertos modos, sobre todo cuando ella reta, ¿no? Ella rezonga al invitado. Sí. Pero es como una abuela. Ella no le gusta que le lleven la contra. No le gusta que le lleven la contra. A ver, tu abuela te rezonga, no es la mía. No, es como que hoy por hoy ella, digo, tiene tanto poder que uno también se deja manejar por ese poder. Igual no te le vas a poner a discutir como a Mirta, como a Tinelli o como a Susana. Te dicen algo y dicen, ah, bueno, por eso es lo que tiene que hacer. Pero no lo hacemos. Pero dicen, hay personas que se la han parado de la mesa. Eso mismo. Y ahora te voy a decir otra cosa. ¿Cuántos años tiene Mirta haciendo este programa? A ver, no sé. Y cuál es el programa. Ok, en 50 años que ella tiene haciendo este programa, ¿cuántos exábrutos ella ha tenido? O sea, tampoco son tantos. O sea, han tenido algunos que, bueno, han picado porque pican, qué sé yo. Pero después ya se lo puede. Cintia, ¿comitabas tú? ¿Estás incómoda alguna vez con Mirta? No, eso te iba a decir, porque aparte, tanto delante de cámara como detrás de cámara es súper acogedora ella, porque antes de empezar los almuerzos te dice, bueno, chicos, siéntase como en su casa, no es como que hay que idolatrar a alguien. Obviamente uno lo hace, que es una gran figura del espectáculo. Y tiene errores y también está bueno, pero hay gente que lo pide. Bastante reciente, el año pasado, Mario Masáchez, que es un periodista, está invitado. Ella le dice, vos estabas, Franco, ella le dice, usted tiene una historia que no quiere contar, no, Mario, no, la verdad que no quisiera contarla. Mirta, bueno, vamos al corte. Vuelven del corte y dice, bueno, él no quiere contar, pero ¿usted quiere contar eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se define eso? Eso hablaba cuando hablaba de él ir al... Bueno, no tiene necesidad de poner ni cómo. Eso es una figura... Pero no es la única que lo hace. Eso es una figura consagrada, imponente. Es más, voy a decir una cosa, no quiero ser respetuoso con nadie, pero los invitados casi que son un decorado con Mirta. Porque es Mirta hablando, Mirta bajando niña, te hace una pregunta, si no le interesa mucho lo que decís, te corta y habla de otra cosa y no vuelve más. Esa es la figura. A ver, ¿cómo dice? No, que como cualquier conductor y también... Pero no, ¿qué necesidad de venir a... Bueno, no, en el caso de Andrea del Boca, ¿no? Cuando le hace confesar que estaba embarazada, cuando Andrea no quería decir que... Bueno, pero eso tiene que ver también con la tele de hoy, chico. No, no, nunca más Andrea del Boca, ¿no? Pero también tiene que ver con la tele de hoy, podemos hacer un megapúrgrafo a todos, que más allá de lo sangriento, porque cada uno tiene sus límites, obviamente que todos los tenemos individualmente, pero que obviamente necesitas el título, necesitas que Andrea del Boca te diga para saber este programa y no en otro. ¿Vos decís que a ella se lo piden? No, no, no se lo piden, ella lo hace porque quiere. Bueno, por eso cuando nos preguntamos si es, o sea, como para enfocar la pregunta, ¿es ingenua o se hace? ¿Se hace? ¿Es provocadora o se hace la provocadora? ¿Es impune o se hace la ingenuidad? Por eso digo yo que se hace la ingenua, por supuesto, la ingenuidad no tiene absolutamente nada. Hay mucha coherencia en la historia de Mirta Legrán, eso es verdad, hay mucha coherencia en su comportamiento mediático, pero nunca, nunca las reuniones de gabinete fueron siempre en su mesa como con este gobierno. La verdad que prácticamente las reuniones de gabinete del matrismo son en la mesa de Mirta. Bueno, pero eso lo cual es... Yo hace mucho tiempo que no veía esto. No se vio en el tequiznerismo... ¿Pero vos crees que es producto de ella? ¿O es un gobierno que se presta a que se hagan las reuniones de gabinete en su mesa? ¿Por qué han invitado a todos si Mirta le ha hecho siempre y no han querido ir, eh? No, 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 no sé si han invitado a todos, en primer lugar, la verdad, no sé si han invitado a todos. Es verdad que en otros gobiernos muchas figuras no iban, fueron Néstor y Cristina cuando asumieron, y se fue la pregunta de su parte, ¿no? Y se fue la pregunta de su parte, ¿no? Desde el calafate, que dejaron de ir. Y se fue la pregunta de su parte, ¿no? Dijo que el calafate estaba vacío, o sea, hay algunas cosas... Un tiro para el lado de ella es el hecho de que ella viene de una educación, y esto pasa lo mismo que hablábamos los otros días. Lo que hablábamos recién, por eso. Sí, sí, de eso estoy de acuerdo. Donde un montón de parámetros han cambiado rotundamente en estos últimos 50 años. Ella se ajorna, Marce. Bueno, ya sé que se ajorna, pero a veces hace preguntas que por ahí, formuladas de otra manera, la gente las recibiría bien. Vamos a recordar algunas que no se meten en el informe. Por ejemplo, la Ferencia Peri hace un par de semanas le preguntó, ¿sí una cosa, querida, vos te seguís filmando? Por las cámaras hot, no por los videos hot. En ese rubro a Silvina Luna le preguntó, ¿eso era un viñedo? Ya no le quedó claro con algo. Cuando vio la imagen de fondo, porque ella se encaró más lo de atrás le preocupaba. A Sergio Dennis, ¿es cierto que haces una fiesta rara? ¿Cómo? No, y esta es tremenda, esta es genial. La de Flavia Palmiero, la del anillo, ese anillo de brillante. Lo ganaste con la honra. Bueno, a Walde preguntándole si era narcotraficante, por el subbaje a los Kirchner. Decime si eso, por ejemplo, Eduard, por más que sea una aberración o no, no lo habrás escuchado en algún lugar. Ella, me parece que últimamente sabe que tiene esa impunidad y se la aprovecha y la utiliza para hacer el bravo. Y también es para la tribuna. Yo creo que al televidente le gusta esa mirta. Sí, claro, pero al televidente le gusta esa mirta. Perdón, nosotros estamos debatiendo. Mirta maltrata, maltrata digo ideológicamente a quienes no coincide y Mirta es muy hospitalaria, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, con este gobierno, porque este gobierno responde a sus ideas. Pero eso es lo que decimos. Eso se hace. Ahí está la pregunta. Digo, que son preguntas buenísimas, nadie lo duda. Ahora, ¿desde qué lugar las hace Mirta? Desde el lugar que tiene 90 años, entonces, como es Mirta, nadie le va a llevar la cuenta. Pero perdóname, ella lo ha dicho en su programa. Yo ya estoy más allá de todo. A mí no me importa nada. Ya he dado todo. Lo más reciente que hemos vivido de Mirta, que ha sido una polémica terrible, fue lo de Silvestre. Fue fatal eso, ¿no? Cuando le preguntó sobre el tema de Verónica Vieira. Digo, me parece que hay en ella una contundencia en la pregunta que va al hueso. Está claro que va al hueso. Y si se la ponen en la mesa, y sabemos que esa nota la habían hecho en un programa de cable días antes, ella va a ir al hueso. Y también lo utilizó, porque esa pregunta puntual no fue espontánea. No, no la juzgo. Es la televisión. No la juzgo. Pero recuerdo que vendió el tema. Hoy en el programa va a estar Silvestre, va a contar algo. Porque tipo pidió ir al programa, chicos. Pero ella sabe lo que quiere la gente. Pero ella sabe lo que quiere la gente. No es juzgado, lo cuento. Hay que tener en cuenta también las radiografías de la historia, quiero decir. Es evidente que en el 2010, durante la discusión del matrimonio militario en la Argentina, esa pregunta de Piazza era una pregunta muy instalada en el imaginario social. Que una pareja que podía ir a la gente a la que ve a Mirta. No, no, no. Y de los comentaristas de un portal de noticias, por ejemplo. No, no, no. Sigue siendo una pregunta muy instalada. ¿Cómo no? De la misma manera que está muy instalado el hecho de que si violan o abusan a una chica, por algo será. Perdón. Esto lo leo permanentemente todavía en el día de hoy. Entonces digo, hoy, hoy, aparte tengo que ser un poquito franco, un poquito noble al menos. Hoy, eso por lo menos al aire no lo dice. Por lo menos ya no lo dice al aire. Tiene a perfil todo esto. Perdón, perdón. Y el hecho de que ella haga esta pregunta, ¿no es beneficioso en el sentido de que después todos hablamos de eso y decimos esto, no, esto, como que se hable de ese tema? Yo creo que fue beneficioso para ese sector, está bien lo que preguntas, pero creo que también sirvió y mucho para matarla, digamos. Sí, obviamente a ella no le hizo bien en ese sentido. No, no, en ese sentido para nada. Pero con esto de que toda la gente lo tiene en el imaginario, se habla de ese tema. En todos los programas se habla de ese tema. También por eso bien creo, a mí me parece muy bien hacer notas de política, digamos, porque pregunta cosas, por ejemplo, esto que le preguntó a Dualde, pero cuando yo hablo de cruzar límites y de herir, por ejemplo, no me pareció necesario hablar de, o dar a entender que el ataúd de Néstor Kirchner estaba vacío. Eso era un dicho popular por todo, figuraba por todo lado, ya sé, ya sé, yo te entiendo, pero por eso me parece que ella se planta en ese lugar de ser la vocera de lo que la gente dice en la calle, bien o mal, lo podemos juzgar terriblemente. Es horrible, bueno, pero igual, de todas maneras, nosotros que trabajamos muchas veces con rumores, nos hacemos cargo de esos rumores. A lo mejor a ella le pareció que estaba bien decirlo. Y después lo juzgamos nosotros. Y ahí está la impunidad. ¿Alguien alguna vez estuvo en Cóndor está siendo invitado? No, por eso no. Jamás. Y Clara, ¿querés que te hagamos una campaña? Chao, bueno, la mitad. A mí me parece, no sé, mi vieja la amaba y yo a veces veo el programa, me parece un... Si un programa dura 50 años a la vez porque tiene algo y porque a la gente le gusta. Yo la respeto mucho. Justamente, que ella haya podido ayornarse en estos 50 años, hace que el programa siga. Es una mujer que pregunta, pero ojo, porque leyó todo antes de preguntar. Eso, se levanta la que se manda. También tengo mis discusiones, con mi telegram, mis discusiones con el aparato. Ah, mira, qué lindo, qué interesante. Es el chavo peleándose con la tele. Es una persona que se levanta a las 7 y media de la mañana a estudiar absolutamente todo. O sea, se cambia cuatro veces por día. Es una persona que está excelentemente bien a la edad que tiene. Una mujer que con 90 años hizo dos programas de televisión ayer. Y se creó un empleo así, ¿eh? Ella es extraordinaria. No se puede negar eso. Pero también hay que decir, está buenísimo que la televisión no sea alguien de 90 años, porque la verdad es que los adultos mayores quedan totalmente marginados de la televisión y de los grandes medios. Es decir, yo en criollo, vamos a decir, no hay viejos en la televisión. Quedan afuera automáticamente. Ahora, no debería ser una persona adulta mayor extraordinaria como Mirta. Debería haber muchos más, en todo caso. Digo esto porque hoy, de la mano de la tapa de una famosa revista de demás, estamos aplaudiendo, o hay muchos aplaudiendo, el hecho de que, fíjate, tiene esa edad y está al aire todavía así. Pero es la única, es la única. Hay muchos colegas suyos actores que están sin laburo, que están a la casa del teatro. ¿Con la capacidad de Mirta? ¿Con la capacidad de Mirta? Sí. Sí, sí, sí. Hay muchos actores muy buenos. Es otro cobro de la cocción que la conducción. Estamos hablando de un conductor. Mirta es una figura, excede, me parece. Mirta es una figura. Los más jóvenes no lo saben, pero Mirta tiene una carrera extraordinaria en el cine. Ha hecho películas, no, no, de la época de los teléfonos blancos, de una época gloriosa, de cine argentino. Bueno, resultado final, vamos a ver. Vamos a ver. Acá más o menos ya todos dieron su postura, a ver qué dijo la gente. Mirta le gran es o se hace. Mirá qué peleado. El 54% de la gente dice que es y el 46% dice que se hace. Está ahí como, ¿eh? No dudan, ¿eh? Estuvo como acá peleado también.